Recientemente tuve el placer de conocer de primera mano a un grupo de personas excepcionales que han enriquecido a nuestra región a lo largo de muchos siglos con su gran cultura y diversidad. Se trata de uno de los más de 500 pueblos indígenas que viven en América Latina. La comunidad indígena de Usdúb, en la región de Cunayala, en el norte de Panamá, nos abrió sus puertas y compartió con nosotros sus aspiraciones y desafíos para el desarrollo integral de sus pueblos. Los cunas son una etnia emblemática de los más de 42 millones de indígenas que viven en nuestra región, reconocidos por su organización, conocimiento tradicional y cultura. Conversando con sus líderes y miembros de la comunidad, pude percibir que los pueblos indígenas cuentan con muchos atributos que contribuyen para lograr un desarrollo sostenible. Esto ha sido crucial para lograr importantes avances sin sacrificar su identidad cultural. En mi visita conocí a la doctora Díaz, quien tras realizar sus estudios en Panamá y luego en España, regresó para encargarse de la clínica de la comunidad. Entre los desafíos más recientes que ha tenido que enfrentar está la prevención y el tratamiento de pacientes con Zika, para lo cual involucró exitosamente a toda la comunidad. Este es solo un ejemplo de cómo el desarrollo en la región ha beneficiado a los pueblos indígenas. Sin embargo, aún persiste una brecha importante que es zanjar. Esta es una de las conclusiones de nuestro estudio, Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, que presentamos en Panamá en reconocimiento a los importantes esfuerzos de este país por involucrar a los pueblos indígenas en su agenda de desarrollo. El desarrollo de nuestra región debe incluir a toda la población y esto debe tomar en cuenta la visión, la cultura y la identidad de los pueblos indígenas. Continuemos esta conversación. Muchas gracias.